Cuatro versículos con los que debes empezar este año 2023. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.